Amón y avall, y un poco más, amón. A mí directamente las personas que nos conocen, a mí no se dirigen, se dirigen a mi marido. Entonces empiecen a hablar con él y a explicarle, cosas que yo también sé y sé responder. Bueno, ayer no sé qué me pasó con un hijo, que me dijo, mamá, te olvidaste, no sé qué, le dije, tú te olvidaste que yo tengo el primer. Cuando voy a comprar al mercado, a un comercio, con las monedas me hago mucho lío. No sé cuáles, de 20, de 10, de 5, y entonces dejo que me ayude. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!